Vamos a hablar de Turf porque el Hipódromo de las Flores se va a vestir de fiesta este día domingo con elección de la Reina Nacional del Turf, con Trent Maray y además con 11 espectaculares carreras. El domingo 16 de junio, vení a vivir una tarde con lo mejor del Turf de la Patria Grande, en el nuevo Hipódromo de las Flores, con la conducción de Alejandra Maglietti en la elección de la Reina del Turf y el gran cierre musical de... Trent Maray, desde las 14, entrada libre y gratuita. Bueno, una verdadera fiesta del Turf se va a vivir en Las Flores, de la familia además que se va a acercar hasta Las Flores. Aquí vamos a ver, estamos viendo mejor dicho, se va a reeditar un clásico que hace muy poco se dio ya, con la presencia de destacados animadores como en este caso Bayarito, Alex Harley que ya se enfrentaron, Batty Murgui, Dance Tango, Axio Rosso, a esos se les va a sumar Sounds Great, Baco Int, un caballo que viene de Río Cuarto, pero que ha ganado carreras en San Isidro, en La Plata, en Palermo. Doña Seductora, decía, February Nightmare, una de las mejores carreras que va a ser la última, precisamente a las 5 de la tarde sobre 2000 metros. Pero el eje central de esta reunión será la octava prueba clásico, Día del Padre, con 40.000 pesos de premio al ganador, 8.000 al segundo, 4.000 al tercero, decía, en donde van a participar Chetrago, con el 1, con Armando Gladys en su montura, Mario Gladys es su cuidador, No Cry que va a debutar desde Rosario con Mario Palacios como cuidador, Fermaglio que viene de ganar e imponerse aquí por 8 cuerpos, con Claudio Olivares en su montura, Rottenburg, otro caballo de Ramón Tabela que conducirá a Fernando Vilches, Wanner de Juan Escalantes en su montura, que está al cuidado de Juan Carlos Felice, que debutó en Palermo, no le fue bien, pero hace bastante tiempo ya. Y juguetes perdidos, otro de los caballos que trae Mario Gladys a la pista del hipódromo de Santa Fe. Grandes carreras tendremos a partir de las 10 de la mañana, la primera sobre 1.100 metros, decía, la primera competencia sobre 1.100 metros, a las 10 de la mañana, tendremos a lo largo de la tarde muchos sorteos para los padres que concurran, la elección de la reina, decía, y el gran cierre con Tren Maray y toda la fiesta del reino. Para hablar de básquet está aquí, emirado, Isabel Granay. ¿Cómo andas Leo? Muy buenas noches para todos. Bueno, antes de escuchar palabras de protagonistas del básquet de Santa Fe, que nos representan en lo que es la Liga Nacional de Básquet, contamos dos noticias cortitas que tienen que ver con el básquet de Unión. La primera es que un jugador de Unión, Lucio Delfino, hermano de Carlitos Delfino, está representando con la camiseta argentina justamente a la selección en el premundial categoría U-16 que se disputa en Punta del Este, que clasificó a semifinales, en el partido en el cual hoy Argentina venció a México por 81 a 51, con la gran actuación de Lucio Delfino, que marcó 17 puntos y además tomó 5 rebotes, así que el equipo argentino categoría U-16, que tiene dentro de su fila Lucio Delfino, logró el pase a semifinales. En cuanto a Unión también, que tiene que ver con el ascenso al TNA, ya la dirigencia encabezada por Amilcar Secotti y Hugo Fecia, comienza a trabajar en lo que va a ser esta pretemporada y la temporada en cuanto a fichaje de jugadores y cuerpo técnico. Ya está confirmado que el técnico para la próxima temporada del TNA va a continuar siendo Juan Simenzuc, ahora la dirigencia de básquet está abocada a intentar contratar a un manager. Justamente el último partido de Unión, homenaje y reconocimiento de los jugadores, tuvimos la chance de dialogar con Federico Van Laque y también Diego García, jugadores que se iniciaron en el básquet asociativo, Diego García jugó en Rivadavia Juniors, en Colón, en Alma Juniors de Esperanza, luego pasó a jugar el TNA con Central Internacional de Guayaguaychú, mientras que Fede Van Laque surgió de las inferiores de regatas. Justamente dialogamos con ambos protagonistas para hacer un balance de lo que ha sido para Diego García su inclusión en la Liga Nacional para Libertad de Sunchales y a Federico Van Laque con Boca Juniors. ¿Qué balance se hace de lo que ha sido la inclusión personal en esta Liga Nacional para Libertad? No terminamos por ahí donde nosotros queríamos, pero bueno, es así, este deporte, la verdad que la Liga estuvo muy competitiva, nosotros nos pasaron varias cositas y bueno, la verdad que sufrimos mucho la parte interna donde había jugadores muy grandes para nosotros y bueno, creo que tuvimos a un partido de dar un batacazo y pasar a cuartos de finales, pero bueno, cada año lo queremos hacer mejor, así que mi vuelta al país, la verdad que muy bien, muy contento, la verdad que tenía muchas ganas de volver, terminamos jugando muy bien, la verdad y bueno, lo que pasa es que cuando el equipo no va, es difícil seguir, así que bueno, la verdad que ahora contento que tengo un año más y disfrutando mucho, la verdad que sí. La verdad que a nivel de equipo y a nivel personal ha sido un año muy bueno por haber llegado a semifinales, a un pasito nomás de la final de la Liga Nacional y con un reconocimiento de haber vuelto como debutante, pero bueno, estoy muy contento que haya un reconocimiento por el trabajo, por el desempeño y por todos los años que estuve fuera, creo que cada día sumo una cosa nueva a mi vida deportiva y creo que eso realmente me llena de orgullo. ¿Cuáles son los próximos objetivos una vez que retome ya la Liga Nacional? Bueno, ahora en 15 días estoy concentrando con la selección argentina para viajar a China, tenemos un torneo de dos semanas en China y ya después, bueno, tener ese sueño de poder tener un lugar en el premundial. ¿Con Boca también va a seguir? ¿Cuándo en Boca? No tengo contrato, está la posibilidad de seguir, pero también estamos analizando la posibilidad de volver a España, pero bueno, en este momento voy a vivir, estoy a punto de vivir, creo que el paso más importante en mi vida que es jugar con la selección y un torneo importante, así que quiero tener la cabeza pensando en eso y ya después tomar la decisión correcta. A partir del domingo comienza a disputarse en Concordia el Campeonato Argentino de Mayores que tendrá como estadio de los clubes Ferrocarril de Concordia y también Estudiantes de Concordia. Allí estará el selectivo de Santa Fe que está entrenando en Rosario bajo la conducción técnica de Ricardo de Checo, ex técnico de Unión, de Alma y también de Almagro de Esperanza y que tiene entre sus filas a varios jugadores del baque asociativo, el caso Eduardo Calveri, Ignacio Alesio, Alejandro Reignic, Mauro Roji, Mauro Colsolito, actual jugador también de Unión y que va a debutar el domingo jugando nada más y nada menos que en su debut el domingo ante Tucumán, luego siguen los compromisos ante Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y ante el equipo de Santiago del Estero tanto desde el domingo hasta el viernes, recordemos que son dos equipos los que compiten en el argentino, como dijimos se disputa en Concordia, dos zonas de seis, los dos mejores pasan a la etapa de semifinales y en la otra zona están como principales candidatos los equipos de Entre Ríos y Córdoba. Vamos a ver imágenes de atletismo porque pasaron los mejores representantes argentinos en el Nacional que se realizó este fin de semana en Santa Fe. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Bueno, por ejemplo, veíamos recién a Germán Charabilio, necesitó 5 metros 20 para ganar, no fue su mejor marca de la temporada obviamente, pero se quedó con este octavo centro nacional en el salto con Garrocha, seguramente con Mar Charabilio que está en proceso, en el medio del proceso para buscar una marca que le posibilite entrar al próximo mundial. En cuanto a Germán Lauro, es el atleta de moda, si se puede decir, empleó un registro de 20 metros 56 centímetros para conquistar también por novena temporada consecutiva al centro nacional en el lanzamiento de bala. En jabalina, Brian Toledo con 78 metros y 11 centímetros. Este atleta que estamos viendo ganó título por tercer año consecutivo. Rocío Comba llegó a esta vez a los 54 metros y 41 centímetros para sumar otro título en el lanzamiento de disco. Juan Manuel Cano batió el récord de la marcha de 20.000 metros con una hora, 22 minutos y 46 segundos con 5 centésimas. Y consolidó su clasificación para el Mundial de Moscú. Para el que también ya están aseguradas las plazas de Germán Lauro, Jennifer Dahlgren y Rocío Comba, reitero mundial que quiere ingresar Germán Charabilio. Juan Serra ganó por décimo quinta vez en Martillo, 67 metros 86 centímetros. Nos quedamos a veces con los rendimientos que no han sido espectaculares en los Juegos Olímpicos de Juan Serra, pero habrá que buscar en la historia otro lanzador de martillo de la calidad de Juan Serra que ha representado el país en cuatro Juegos Olímpicos que además ha sido múltiple campeón latinoamericano y que reitero ganó 15 veces seguidas este campeonato nacional de mayores en Argentina. En Decathlon los tres primeros estuvieron por arriba de los 7.000 puntos con victorias para el subcampeón sudamericano Román Gastaldi con 7.262 unidades. Decía, un fin de semana a pleno para el atletismo argentino y para el atletismo santafesino con por ejemplo este hombre, Juan Nacio Serra, que decía, volvió a ganar este nacional de mayores en el centro de alto retenimiento deportivo. Vamos a ir a escuchar a Brian Toledo, otro de los que pasó y dejó su sello aquí en Santa Fe. Viene a grandes cosas y el año viene muy bien, muy positivo, muy regular en el cual eso es muy bueno también por la 2A y es cuestión de paciencia, tranquilidad y perseverancia era lo principal para conseguir las cosas. Dentro de tu disciplina venís creciendo enormemente con lo que fue el año pasado. ¿Cómo sigue el año? ¿Cuáles son los torneos? ¿Cuáles son los lugares donde vas a estar por todo el mundo viajando? Por el momento es acá, el nacional, después tendré el sudamericano de mayores en Colombia, en Cartagena, Colombia, y después de ahí iríamos a, si Dios quiere, ir todavía en el mundial y si después en el mundial volveríamos acá, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a servir este torneo nacional? Mucho, mucho, todos los torneos sirven para nivelarse y para darte pauta de cómo está uno hoy, y seguir pensando o volver a la casa con mejorar lo que está mal. Momento de hacer una breve pausa, enseguida va a volver Miser Albraner con toda la información del hockey.